...y es con Mila Marea, me parece muy interesante, aunque de por sí el texto no me parece muy bueno, pero la historia sí. Entonces empezamos a trabajar con, únicamente con estos dos actores, con Brian y Lourdes, empezamos a hacer el análisis del texto y nos dábamos cuenta que la historia nos decía otra cosa que el texto. Y se nos complicó, pero lo seguíamos en el análisis del texto y empezamos a hacer las improvisaciones. Pero cuando empezamos a hacer los calentamientos, empezamos a hacer de una vez calentamiento con las características de cada actor y empezamos a calentar y a improvisar con cada actor, o sea, con cada personaje. Y entonces ahí se iban dando cosas muy interesantes. Y cuando llegas a estar en el punto de montaje, me doy cuenta que lo que llevábamos servía. Y ellos me dicen, no, así no va, así considero que no debe de ser. Creo que no, la propuesta que yo tenía, yo les decía, quiero acá, quiero esto, quiero esto, y ellos me decían, no, esto no corre. Y empezamos a ver, y no funcionaba para nada. Entonces, a comenzar de cero de nuevo, a volver a trabajar a cada uno, con cada uno, las improvisaciones. Y empezamos a darnos cuenta de una improvisación con cubos, únicamente eran tres cubos. Entonces, lo bonito y lo interesante que podían ser los cubos y la forma que podían crear en el espacio. Luego fui a jalar más cubos y empezamos a trabajar con los cubos y empezamos a mascar pan, 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 pan. Bueno, la vez que lo tuvimos que presentar al maestro, hacía mucho ruido, él me dijo, y yo también monté mucho ruido, ciertos movimientos que todavía no estaba bien pulido. Bueno, todavía casi no está nada pulido, pero entonces, él me dio la idea, y yo, bueno, ya lo había pensado, pero no me atrevía de colocar a tres personas más que estuvieran unidos cubos. Espero que sí, pero que no solo fueran tramoyes, sino que también fueran personajes, porque ellos son personajes. Y lo que representa cada uno es el loco de la sociedad, ya sea el que lo ve, el que sabe, no dice nada a lo que no le interesa. El que sabe y sí le interesa, el que nunca va a saber y nunca le va a interesar. Y a última hora en casa se lo entendimos, y empezamos a ver cómo evolucionaba la cosa, y empezó a correr mejor. Empezó a correr mejor, y así es. Y no solo es con este tema, sino que con muchísimos temas, la marea sube, luego vuelve a bajar, luego sube y se queda. Gracias. Gracias.